Capítulo 87 El Altísimo En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo, quien creó todas las cosas a la perfección y decretó para cada ser su función, quien hace brotar la hierba y luego la convierte en eno seco. Oh, Mohammed, haré que recites el Corán y no lo olvides, salvo que Dios quiera, pues Él conoce lo manifiesto y lo oculto. Te dirigiré por el camino de la facilidad. Exhorta con el Corán, porque el recuerdo es beneficioso. Quien tenga temor de Dios recapacitará con tu exhortación, Pero el negador de la verdad la rechazará y por eso será abrazado por un gran fuego, donde no podrá morir para descansar del sufrimiento ni vivir sin dolor. Será de los bienaventurados quien se purifique de la idolatría y los pecados. Recuerde el nombre de su Señor y cumpla con sus oraciones. Pero muchos prefieren la vida mundanal, aunque deben saber que la vida del más allá es superior y eterna. Este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones. En las revelaciones recibidas por Abraham y Moisés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!